Reloj Nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y no hay que tú me recuerdas, mi irremediable dolor Relojnate en tu camino, porque mi vida se acaba Que de la estrella que alumbra mi ser, yo sin sombra no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se bañe de mí, para que permanezca Relojnate en tu camino, porque mi vida se acaba Relojnate en tu camino, porque mi vida se acaba Que de la estrella que alumbra mi ser, yo sin sombra no soy nada Detén el tiempo en tus manos, hazme esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias por ver el video